¿Qué tal amigos de Veterinario Online? Bueno, esta semana queremos hablaros de un caso muy bonito que hemos tratado aquí en el hospital, que es el caso de Tula, una galguita de apenas tres años de edad que vino a vernos por problemas de fatiga durante el ejercicio y pérdida de peso progresiva. Mediante pruebas de imagen, en el caso de Tula, lo que se vio es que el paciente lo que padecía o lo que causaba su dificultad respiratoria era una efusión pleural. ¿Qué es la tipificación de la difusión pleural? Mediante la tipificación de esa difusión pleural, a través del análisis de todo ese líquido que estaba produciendo Tula y que se estaba acumulando en su tórax, se llegó a la conclusión de que lo que sufría era un kilotórax. El kilotórax es una de las patologías torácicas que puede afectar a los perros y es muy importante hacer un buen diagnóstico, una buena tipificación de esa efusión pleural y un buen diagnóstico de la causa primaria de este kilotórax en caso de que exista. En el caso de Tula, se descartaron todas aquellas causas primarias que pueden producir ese kilotórax y se llegó a la conclusión de que lo que sufría era una enfermedad idiopática del conducto torácico. Lo que se planteó para resolver este kilotórax fue hacer una ligadura en bloque del conducto torácico y de la vena ácidos. En este caso, para garantizar el éxito de la cirugía, puesto que es una cirugía que en muchas ocasiones presenta un porcentaje alto de recibida, decidimos hacer un marcaje de ese conducto torácico con azul de metileno. Marcamos con azul de metileno el linfonodo secocólico y ese azul de metileno va a viajar hasta el conducto torácico para que nosotros podamos identificarlo y sobre todo identificar si existen derivaciones tributarias de ese conducto torácico que puedan resultar en un fracaso quirúrgico del cierre del mismo. En este caso, como podéis ver en el vídeo, lo que se practicó es una toracotomía intercostal a través del décimo espacio para acceder a ese mediastino caudal, identificar el conducto torácico marcado con azul de metileno y su posterior ligadura. El siguiente paso en la cirugía fue debido a la inflamación, la pleuritis y la pericarditis que se había desencadenado después de la presencia de ese kilo en el tórax, se decidió realizar una pericardictomía subfrénica a través del quinto espacio. Bueno, en el caso de Tula, la verdad que podemos considerar un éxito quirúrgico total, el caso, puesto que apenas 24 horas después de la cirugía, el paciente dejó de producir esa efusión pleural que en el caso de un kilo tórax, pues se puede considerar un éxito quirúrgico. Desde luego estamos muy contentos porque es una perra que lleva mucho tiempo con este problema a la que se había intentado tratar médicamente y en este caso no había resultado resolutivo. Y bueno, a día de hoy la perra ha recuperado completamente su calidad de vida, ha vuelto a ganar peso, respira fenomenal y puede pegar grandes carreras, que como buen galgo es lo que más disfruta. Para cualquier caso, emilar al de Tula, dudas sobre cirugía torácica, quinotórax o cualquier otro problema que tenga vuestro perrito, ya sabéis que como siempre podéis acudir a nosotros y estaremos encantados de atenderos. Bueno, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.